Falcón, 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 aquí estamos con el comando gobernador Víctor Clar. Odo por día para el gobierno, se ha hablado de nuestro presidente Nicolás Maduro Morse. Hemos estado revisando que el Falcón viene a paso de vencedores. La verdad que el gobernador viene a estar con los trabajadores y el Falcón, la clase obrera, la clase trabajadora. Tremendo trabajo. Falcón, con el 90.54% de resolución de los problemas, la hidrológica, la gobernación, gracias por todo el apoyo del gobernador. Está la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Morse. Real, en el total, 10.320 casos. Falcón, se han resuelto 9.344 casos, como se han reportado por uno por día en el gobierno. Y están en proceso de 9.76 casos, para un porcentaje extraordinario. Inclusive por encima de la media nacional, que es el 86%. Falcón está en un 90.54% en valores de oficina que usted va a anunciar el comando gobernador. Sí, hermano ministro, agradecerle a usted, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a todo este despliegue. De uno por día en el gobierno, que como puede ver, bueno, llevamos a un resultado importante. Y ahora, en este año 2024, bueno, nuevamente, por lograr, como lo ven, con el presidente Nicolás Maduro, y parte de ello, también se lo podemos anunciar al municipio de San Francisco. Ya la intervención que vamos a hacer en la habitación en Cristo. De igual manera, el municipio... La organización en el municipio de San Francisco. De igual manera, en Unión, allí en el Toro, también una intervención que vamos a hacer para darle con prioridad un veo del municipio de Unión, en la sierra, igual a Bolívar, a Metí, en el aire de Bolívar, a Aragua, Colimagua, todo ese eje de la sierra de San Luis. Y de igual manera, también el municipio democrático, que es legal en el occidente falconiano, con el acuerdo bolivariano que viene respondiendo a todo el occidente. Nos faltaba este municipio. Y hoy, gracias al presidente Nicolás Maduro y al ministro y al Ministerio del Pueblo Popular para las Aguas, la geológica, recursos también del Consejo Federal de Gobierno, que nos ha traído el presidente, bueno, ahora vamos por más. El municipio de Falcón continúa su crecimiento de cobertura de agua potable por cogería, que es un gran logro para la península de Paraguaná, al en el norte. Y ahora, ministro, también todo el trabajo que vienen haciendo del ministerio con las plantas desalizadoras, que es también un trabajo importante. Y usted va a ganar esta semana, ¿no? Así es. ¿Venga a ganar? Allá en Piedras Negras, allá en la parte más norte de Paraguaná. Pero también vamos a entregar la primera fase de una obra maravillosa en la costa ambiental Átila-Tacarigua. Y vamos a trabar ahora la tubería. Hay un gran logro que ha ganado sus 4.8 kilómetros de tubería de 24 pulgadas de PAD, que se va a reemplazar. Ya se está iniciando todos los procesos de fabricación de esa tubería. Vamos a las plantas que usted dice, hacemos la penetración formal y de una vez que inicie la fabricación de esa tubería, 4.8 kilómetros, que se va a recuperar justamente en la gobernación e Hidrofalcón. Bueno, y así como agua potable, también vamos a ir trabajando el agua servida. Y vamos ahorita a instalar la estación de bombeo nueva de los equipos en Adícola, en el municipio de Cualcón. Vamos a trabajar Bicentenario, Las Mercedes, Punta Cadrón, en el municipio de Carayugán. Nos está entregando el ministro. También, Marco Torres, colectores para sustitución de esta semana. Los colectores estamos caídos tanto en los cascos urbanos como en otros municipios del Estado. Un cobrador de 3 a 4 mandones de estujería, parro, 3, granos, sedia, está llegando a Carayugán, la gestión ya solicitada. Gracias, ministro. Y eso se va a expresar en trabajo en la calle, en gobierno de uno por diez, y en respuesta a nuestro pueblo y en calidad de vida, como lo ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro. Y este año 2024 será de victoria, de agua y de libertad para nuestro pueblo. ¡Ao para adelante! ¡Ao para adelante! ¡Ao para adelante! ¡Ao para adelante! ¡Ao para adelante!